Quédate conmigo esta noche, que fluya nuestra imaginación Bajo de esta luna creciente, que encienda nuestra gran pasión Sabes muy bien que me enloquece, tu cuerpo de diosa, tus molos, tu piel Sabes muy bien que me extremece, tu cara preciosa, tus besos de miel Deja que dirija el pulso, que marque el ritmo de nuestro amor Deja libre el deseo, y turba tu cuerpo a perder la razón Y quédate tan solo esta noche chiquita, conjunto, riendo, riendo, riendo Sabes muy bien que me enloquece, tu cuerpo de diosa, tus molos, tu piel Sabes muy bien que me extremece, tu cara preciosa, tus besos de miel Deja que dirija el pulso, que marque el ritmo de nuestro amor Deja libre el deseo, y turba tu cuerpo a perder la razón de la sé, tu amor de mi amor de mi amor ¡Oh, oh, oh!